No sé cómo explicar esto, porque es súper, súper serio. Literal. Yo ya mandé ese audio, ya lo guardé ese audio, donde se metió la mamá de ellas. La mamá de ellas a decirme que tuviera cuidado. Porque me dijo así, yo creo que usted me dijo, también su mamá lo apoyaría, me dijo. Momento, mi mamá no es pleitista. Mi mamá no se ha metido. Mis problemas son mis problemas. No voy a subir a mis amigas así como hace la pollera que sube a las amigas para que la pongan arriba, en lo alto, que ella es la gran amiga. O voy a poner a mi mamá a hablar. La señora me escribió, me mandó un audio, donde ella me dijo, me dijo, yo me equivoqué con usted, padilla, me dijo. Me equivoqué, me dijo. Tenga cuidado, me dijo. Porque eso, me dijo, de que usted ande, me dijo. De pleito en pleito, que no le da pena, me dijo. Ay, con mis hijas debe de quedarse callado, me dijo. Tenga cuidado, me dijo. Entonces, si en la calle, me dijo. Lo golpean, le dan duro, me dijo. Fíjense. Entonces, prácticamente, o sea, eso es como una amenaza. Eso sí ya es serio. Que te digan así. O sea, que te digan así. Que tenga cuidado, porque cualquier rato en la calle de tanto problema me pueden agarrar y dar duro. Eso fue lo que me dijo. Ya están sacando como realmente la cara, verdad, de ellas. Y no hay como enseñar el audio, porque como lo tengo en el WhatsApp de acá. O sea, no sé cómo hacer. Pero ya lo mandé. Ya lo mandé. Y me dijeron, bebé, esto sí se puede proceder. Porque con lo que te acaban de decir. Entonces, y la verdad que me sorprende. No me sorprende. Y como les digo, realmente, les digo, si me llega a pasar algo, realmente ya sé que viene de ellas. O sea, si algo me llega a pasar realmente, si me llega a golpear como ya dijo, si me llega a pasar algo, son ellas las culpables y que quede grabado. Son ellas. Esto no me lo vinieron a contar, no me lo vinieron a decir. Salió de la mamá de ellas, diciéndome que me pueden hasta golpear en la calle. Así que me conecté para decirles esto. Para que se den cuenta realmente cómo son las personas. Para que tengan cuidado. Es lo que les digo, no se dejen llevar, porque ven ustedes, ay, qué hay, sí. No. Como les dije, o sea, si vamos a hablar de hipócritas, me quitan el lugar. Me quitan el lugar. Entre ellas y yo me quitan el lugar. Para, literal, hacer como que ellas no hacen nada. Me quitan el lugar. Si vamos entre ellas y yo. La verdad que sí. No se puede, Adrianita, porque estoy en la y lo tengo en el WhatsApp, no sé. Pero lo mandé. Entonces, ya saben, gente, si me pasa algo, son ellas las responsables, la verdad. Hoy con las leyes no se juega. Hoy con las leyes, uno tiene que pensar antes de hablar la verdad. Entonces, uno tiene que pensar antes de decir algo, gente. Sí, sí, yo escuché, o sea, lo que les digo, o sea, en el audio me dice, o sea. Me dijo, me equivoqué con usted, Padilla. Me dijo, me equivoqué, me dijo. Tenga cuidado, me dijo. O sea, entonces, como les digo, oficialmente, si me pasa algo, viene de ellas. Viene de ellas, gente. Y como les dije, si vamos a hablar de Hipócrita, ellas me quitan el lugar. Si vamos a, de ellas y yo, ellas me quitan el lugar. Aquí me quiso escribir, es lo único que les puedo enseñar, aquí me quiso escribir ella. Me escribió, vaya, mira, Padilla. No sé qué me iba a escribir, pero la bloqueé. La bloqueé desde el momento que ella se puso a hablar. Así que, me quiso escribir, pero ya no, ya la bloqueé. Tuvo la manera de poder hacer las cosas en privado, arreglar todo en privado. ¿Qué prefirieron ellas? Exponerme, decir cosas que eran falsas. Y ahí sí ya no. Así que, por mi paz mental, yo la bloqueé. Ahora sí, yo la bloqueé. Pero sí no me pareció lo que me dijo ella. La mamá, o sea, la mamá que yo creía tranquila. La verdad. Dios te cuide siempre, bebé, que así sea. Pero llegar a decir eso. Ya decir eso, gente, ya son palabras graves que no piensan. Y yo como la defendía de la pollera. Porque ustedes no conocen la realmente cara de la pollera. Es lo que les dije, si vamos a hablar de hipócritas. Me dicen, quítate de aquí. Ay, no. Si se les caiera la cara, de verdad. Yo digo, ¿cómo quedarían ante sus seguidoras? De tanto que les han mentido. ¿Cómo quedarían? Entonces, ella mucho se cree, sí, la verdad, lamentablemente. Imagínate llegar a estas instancias solo porque moví la cabeza. Solo porque me molesté que ella estuviera leyendo comentarios negativos míos. O sea, yo tuve la culpa. Porque yo me enojé de que ella me humille para que ella esté feliz. Qué lógica, ¿no? La verdad que no, gente. No, al menos no se vale eso, gente. No se vale. Pero llegar a esas instancias.